Puedes ser media ayuda si caigo. Vale. Perfecto. Una forma de subir si caigo. Hecho. Por favor. Por favor. Por favor. Aquí dejo la armadura de mi familia. Uno de mis mejores equipamientos jamás fabricados. Tú que la encuentras recibe fuerza para luchar. Cambio de letra. La hemos cogido y la hemos vuelto a colocar tras la puerta de hierro. La guardan seis llaves repartidas entre nuestros hermanos. Dicen que viene de Rómulo y la adorarán. La adorarán. La ertarán. La dame. ¡Vamos allá! La guardan seis. ¡Vamos allá! La guardan seis. Hostia, pues lo hemos hecho en siete largos Los seguidores de Rómulo Esta banda de falsos paganos Aterroriza la ciudad hace meses Y arroja al pueblo en brazos de la iglesia Muy conveniente Exacto Creo que los Borgia los protegen y apoyan Pero aún no he podido probarlo Por eso la carta es tan importante Aquí está Espero que sepas descifrarla ¡Cazo! ¡Otro código! Esperaba que pudiéramos leer esta Se comunican usando una hoja de códigos Sin ella, no tenemos nada A veces la lógica no es la única forma de ganar una guerra Andiamo Dijiste que teníamos aliados en la ciudad Llévame a ellos ¡Sígueme! Me raya mucho Que sea todo como súper Bien Bien hechito Mira el personaje, qué bonito No sé qué Daros cuenta Cuando 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 pongan la mano recta De que La curvatura de los dedos No existe Tiene de dos planos Tiene de dos planos Rápidamente Rápidamente Y sin peligros Me la pedí el juego ¡Dentro vato, Nicolás! Ah, Serezio Un placer Fabio Orsini A tu servicio He oído grandes cosas de ti y a mi primo Bartolomeo Dalviano Gran guerrero Fabio nos ha prestado un almacén de los Orsini En Isla Tiberina Sé que tenías unos aposentos mejores en la Toscana Es perfecto Bien Salgo a hacer los preparativos para la Romaña Hoy César manda a mis hombres Pero espero Que pronto seamos libres Propongo que empecemos a planear nuestro asalto contra los Borgia ¿Crees que estamos listos para tal ataque? Sí ¿Sabes, por ejemplo, dónde llevaron los hombres de Borgia a Caterina Sforza? ¿Qué? ¿Tampoco te han dicho que los Borgia nos quitaron el fruto del Edén? ¿Cómo hemos perdido el fruto? Así que no sabes qué pasos dan nuestros enemigos Al menos nos quedarán apoyos en los bajos fondos No sé Nuestros mercenarios se baten en batalla perdida con los aliados franceses de César Tenemos chicas trabajando en un prostíbulo frecuentado por cardenales y otros romanos influyentes Pero su meretriz es indolente y prefiere asistir a fiestas antes que apoyar nuestra causa ¿Y los ladrones de la ciudad? ¿Están agrupados? Sí, pero no quieren hablar con nosotros No sé por qué ¿Qué es lo que planeas? Voy a hacer amigos Oye, el desierto de la ciudad... No sé si la cruz se han perdido No lo que me parece Lo que estoy haciendo Lo que sea Lo que sea Asi que no estés Así seguramente Si el peor Lo que sea Lo que sea ¿Qué es lo que sea 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 Pues no se, no se. A ver, también te puede apetecer no jugar, eh. Y es incluso sano. No apetecer no es una ventana, es una puerta. Y es porque desde ahí puedes entrar. ¡Ay, no! Bueno, agua. Ah, bueno, sí. En este juego digo que está más roto la economía todavía porque en el otro... Aunque sea... ¿Cómo que estoy desconectado? Es mentira. Necesitas por cojones ir a... A... Monteriglioni. Aquí lo tienes en cualquier banco. ¡Observa! Vale, estoy a tu servicio. Vale. Ah... Vamos a ir haciendo. Puedo repararte a ti ya. Porque a mí me interesas mucho. No sé... No sé. No sé. Te vendo esto Te vendo 6 tomates Y lana Si tomates por cuanto Que guay hubiese estado haberlo leido La verdad Ese ha sido la polla Pero lo he vendido en automático Que guay hubiese estado haberlo leido Que guay hubiese estado haberlo leido Que guay hubiese estado haberlo leido ¡Vamos, muchachos! Somos los Borgia ¡Los Borgia! Esa le ha ofrecido una buena paga Por la cabeza de ese necio ¡Vamos, muchachos! Somos los Borgia ¡Los Borgia! ¡No, no, no, no! Esa le ha ofrecido una buena paga Por la cabeza de ese necio ¡Vamos, muchachos! Somos los Borgia ¡Los Borgia! Esa le ha ofrecido una buena paga Por la cabeza de ese necio ¡Vamos, muchachos! ¡O que sepa lo que les espera A los enemigos de los Borgia! Apártate de mí ¡Esto ya es demasiado! ¡Los Borgia no pueden superar esto! ¡Ven aquí! ¡Vamos, muchachos! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ahora. Déjame, por favor. Vale. No, no. Vale. 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 ¡Suscríbete! No le funcionó A ver, por poder Si te buscas la manera Puedes subir a casi cualquier sitio ¡Hecho! Hemos hecho que esos cobardes huyan a las colinas Ah, qué bien Ahora que los perros del Papa han huido se unirán más hombres a la lucha Pero antes debo reforzar las barracas ¿Quién va a ocuparse de eso? Esas cosas no se me dan bien Tú eres hombre de estudios, revisa los planos Está bien Pero a cambio me contarás cada movimiento de Rodrigo y César ¿Puedes hacer que tus hombres le sigan? Pues claro Ay, que podía llamar al caballo en cualquier momento Adoro No me acordaba yo de eso Y yo corriendo No es una maravilla Impresionante Cada día se unen más hombres Es un lugar muy competitivo Y me gusta que sea así Como ves aquí en el tablero se muestra el rango de los mejores guerreros Demuestra lo que vales Y podrás estar en lo más alto ¿No estoy ya en lo más alto? ¡Eh! ¡Gian está luchando abajo! Si quieres ponerte a prueba Tenemos combates Ahora sí me perdonas He apostado en esta lucha ¿Dónde está Bartolomeo? Ha bajado al combate Tiene un concepto tan agresivo del mundo Yo creo que la estrategia es importante Fíjate en esas palomas mensajeras Cada una que envía a Maquiavelo Lleva el nombre de un importante templario en Roma Elimínalos y tendrás un impacto mayor que cualquier batalla podría tener Gracias, Madonna ¿Puedes pedirle a Bartolomeo que venga a verme a Isla Tiberina para informarme de los pasos de César y Rodrigo? Allí estará Ezio ¿Vienes a luchar? Sí, mi mamá ¡Mami! ¡No, no, no! ¡Gracias! Vale. Coño, ¿y cómo mierda? ¿Spameando a muerte o qué? ¿Sí? ¿Sí?